Hola chicos, soy Yumi Ishikawa, medallista de oro en el noveno campeonato iberoamericano de Bowling Perú 2021. Y quiero comentarles que ser deportista profesional involucra mucha dedicación y perseverancia para lograr nuestros objetivos. Es así que el logrador representará a nuestro país en importantes competencias internacionales. Ahora, sigo trabajando para dejar en alto el nombre del Perú en futuras competencias. Tú también puedes hacer realidad tus sueños. No dejes de estudiar y ser uno de los mejores para que tengas más opciones en postular a las diferentes becas que ofrece el Pronavec. La educación transforma vidas. No dejes de esta oportunidad de transformarla tuya.